Hola, soy el Supervisor del Condado de Monterrey, Simón Salinas. Las ciudades de González, Soledad y Greenfield, en cooperación con Tri-Cities Disposal and Recycling Service, me han pedido hablar con ustedes sobre el nuevo y emocionante programa de reciclaje que ahora es disponible en el Condado de Monterrey. Gracias a los fondos del Departamento de Recursos, Reciclaje y Recuperación, o CalRecycle, el personal de Tri-Cities está trabajando con propietarios y residentes de los apartamentos y condominios en su área de servicio para aumentar oportunidades de reciclaje. Esto reducirá los niveles de basura llevada al relleno sanitario, o DOMPE, y a la vez esperamos que baje los costos del servicio de colección de basura. Si usted es un propietario, gerente o habitante de un complejo de apartamentos y le gustaría participar en el programa, la información de Tri-Cities se les dará al fin de este mensaje. No importa dónde vive uno, ya sea en un apartamento, condominio o casa familiar, es muy importante que todos los habitantes y empresas en González, Soledad y Greenfield participen en los programas de reciclaje. Dejando los materiales reusables y reciclables en el basurero es un problema para el medio ambiente, igual como para la economía. Cuando separamos materiales del relleno sanitario, ahorramos dinero, preservamos la capacidad del relleno sanitario, ahorramos energía y creamos empleos. Y con solo cambiar algunos de nuestros hábitos, podemos ahorrar recursos naturales, reducir nuestra dependencia del petróleo y, en este caso, eliminar la necesidad de reciclar. Nunca me canso de esta vista maravillosa. Trabaje conmigo y las ciudades de González, Soledad y Greenfield en preservar la belleza del Valle de Salinas y fortalecer nuestra economía regional. Gracias por hacer su parte. Aquí hay algunas recomendaciones fáciles de reciclaje para usted y su familia. Ponga los botes de reciclaje en sitios convenientes en su hogar, para que sus familiares recuerden reciclar y para que usted no tenga que separar los materiales reciclables de la basura. Vamos a ver más precisamente qué cosas son reciclables. Papel. Casi todos los tipos de papel se pueden reciclar si son secos y limpios. No se preocupe de sacar las grapas de las páginas. Se puede reciclar periódicos, correo comercial, los libros telefónicos, sobres con o sin ventanas plásticas, revistas, cajas de cartón grande y chico y hasta los envases de cartón de leche y o jugo. En relación al metal, se puede reciclar las latas de aluminio, latas de comida, papel de aluminio y todas las cosas de metal, como cucharas, tenedores y sartenes. Para el vidrio, se puede reciclar todas las botellas y frascos limpios. Por favor, no incluyan el vidrio roto, cerámica, gafas, vasos, ventanas o espejos en los recipientes de reciclaje. Estos materiales no son reciclables. Contenedores de plástico son reciclables también. Botellas de plástico, jaras, envases de leche, platos y otros productos plásticos van al recipiente de reciclaje. Recuerde, botellas de agua, jaras de detergente, jaras de crema de cacahuete y tazas de yogur se puede reciclar. Asegúrese de remover todas las sobras de comida. Pequeñas cantidades de líquido o comida se pueden contaminar grandes cantidades de materiales reciclables. Reciclaje contaminado se va al basurero. Aquí te presento un nuevo programa. Mete las bolsas plásticas en una bolsa. Bolsas limpias y secas de plástico, las bolsas del mandado, de sándwiches, bolsa de las tortillas y pan, las bolsas de plástico, donde compras tus vegetales, y otras bolsas plásticas que se estiran, estrechan, se pueden reciclar. Póngalas en una bolsa, arrámenla bien, y póngala en su bote azul de reciclaje, juntos con todos los otros materiales reciclables. Este es un programa de reciclaje mixto. Ya no hay necesidad de separar sus materiales reciclables. Todo el papel, metal, plástico y vidrio se puede reciclar en su bote azul de reciclaje. Coloque su bote de reciclaje al lado del bote de basura en la cocina para colectar todos los materiales reciclables. Cuando se llene de cosas reciclables, póngalos en el bote azul grande de reciclaje proporcionado por la compañía de Tri-Cities Disposal and Recycling Service. Para aprender más sobre el reciclaje residencial y comercial o para participar en el programa de reciclaje en los apartamentos fundado con fondos de CalRecycle, póngase en contacto con Tri-Cities Disposal and Recycling al número abajo. Gracias por hacer su parte para mantener el Valle de Salinas en un lugar bello para vivir y trabajar. Gracias por ver el video.